Alrededor de 3.000 personas en Colombia están en lista de espera para la donación de un órgano. La tasa de donación en nuestro país es extremadamente baja y el año pasado 144 colombianos murieron esperando ser trasplantados. Médicos y especialistas invitan a los ciudadanos y a las familias a no temerle a este procedimiento, pues una persona fallecida puede salvar la vida de otras. Una historia de amor, una de esperanza y una de confianza hay alrededor del trasplante y la donación de órganos. Es una práctica que genera rechazo en algunas personas, pero que ha salvado miles de vidas en Colombia y el mundo. Hay dos tipos de donantes, cadavéricos y vivos. Ambos dan vida a otros. La donación en vida, por ejemplo, de un riñón o de un segmento del hígado es una operación, digamos, muy segura, que se ha desarrollado con el tiempo a estándares de seguridad y de calidad supremamente altos. Entonces, el riesgo es mínimo, digamos así, para el donante y representa una alternativa supremamente interesante, ya que la donación de órganos de personas en muerte cerebral es muy escasa. Marcos Peña es médico urólogo y aunque se dedica a cuidar a otros, una falla renal tocó a su puerta hace más de 20 años. En el momento que ya sé que voy para trasplante, primero pensé en mis hermanas y cuando vimos que realmente mis hermanas no eran muy compatibles por lo que la estatura, el tamaño del riñón, la creatinina de ellos, mi esposa dijo, no, yo estoy dispuesta a donar, hágame los exámenes. Tras esta prueba de amor, asegura que su vida transcurre de manera normal y que no hay que temer a la hora de donar un órgano a quien lo necesite. Yo quería que mis hijos tuvieran un padre, que tuviéramos un hogar completo y que si de mí dependía mejorar la calidad de vida de mi esposo, pues yo lo iba a hacer. Y hasta ahorita no he tenido, ni se da cuenta uno que no lo tiene. Entonces, pues realmente la vida es muy normal y pues la satisfacción para uno es que uno puede mejorar la calidad de vida de un ser querido, eso es lo más importante. La tasa de donación en Colombia en el 2019 llegó a 8.4 por millón de personas, mientras que en España, referente mundial es de 43 por millón de personas. Al 31 de diciembre de 2019 había lista de espera 3.038 personas, siendo el riñón el órgano que más se requiere para trasplante. Cada año fallece en esta lista de espera en promedio del 10 al 15 por ciento. En 2019 murieron 144 personas esperando un órgano. Para poder salvar la vida de estos pacientes es indispensable la solidaridad de la comunidad, es indispensable el concurso de la gente. Que nos apropiemos de esto como una cosa para todo el país, para la sociedad en general y no para una clínica, un paciente en particular. Ni Yeret Payares tiene 14 años de edad y hace dos meses le trasplantaron un riñón. A sus 12 años le descubrieron una insuficiencia renal crónica, por lo que tuvo que someterse a diálisis. Cuenta que todas las noches se las hacía en su casa, algo doloroso y que la dejaba sin fuerzas. Los doctores dijeron que no podían hacer nada por mí. La diálisis era un apoyo para que mi riñón, bueno, no tengo riñones, pero como si tuviera un riñón, él fuera funcionando. Y pues decían que tenía que tener un trasplante urgente, pero como no tenía quien me lo donara de mi familia, tuve que esperar hasta que me colocaron en lista de espera. Hoy ve la vida distinta, disfruta cada instante con su mamá y solo espera el momento de poder reunirse con su familia en Norte de Santander. Le agradezco a esa familia y al muchacho, yo sé que él está arriba y me está acompañando. Y le agradezco a la familia por donarme el órgano, que yo sé que hay muchas familias que no les gusta donar los órganos. Y esos órganos salvan vidas, esos órganos le dan una nueva esperanza a cada niño y a cada persona en este mundo. Cada 12 minutos un colombiano ingresa a lista de espera de donación de órganos. El 30% de estas personas son niños. Lo que la gente piensa es que los órganos se van a vender y eso no es cierto. En Colombia existe el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad que regula todo el tema de donación y trasplantes. Y en el Instituto hay una lista única nacional de todos los pacientes que están en lista de espera. Estos pacientes no están por orden de llegada, ni porque paga más, ni nada de esto. Están, es por orden de, por su condición clínica y luego por la compatibilidad. El padre José González fue trasplantado hace ocho años de páncreas y riñón. Lo que hoy dice lo mantiene con vida. Yo no he tenido ninguna dificultad en estos ocho años que acabo de cumplir ahora en enero y ha sido realmente una bendición de Dios. La religión no tiene nada que ver. Lo más valioso es dar esperanza y vida a quien lo necesita. Que se insiste y se persiste y se resiste es para que tomemos conciencia que de una persona que fallece por un accidente o por otros motivos, hay muchos órganos que pueden servir y que pueden salvar vidas de una manera contundente. Y es que desde 2016 la ley 1805 indica que todo colombiano mayor de 18 años tiene la presunción legal de donación. Lo que dice es que los colombianos somos donantes a menos que hayamos expresado en vida nuestra oposición a la donación. Nosotros invitamos a todo el mundo que haga lo más importante que es hablar de esto en la casa con sus seres queridos. Miren, en Colombia existe una ley, sin embargo nosotros no hacemos aplicar la ley a la fuerza a que todo el mundo tenga que ser un donante. Lo importante es que si la gente conversó esto en la casa con su familia, la familia ya se entera de las intenciones de la persona. En Colombia los órganos que más se requieren son riñón, hígado, pulmón y corazón. Y en 2019 se realizaron 1.302 trasplantes. Los más comunes fueron riñón, corazón, hígado y pulmón. Los más comunes fueron riñón, hígado, pulmón y corazón, hígado, pulmón y corazón, hígado, pulmón y corazón.